Música 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 Yo soy el pecolotito Que viene del bosacín Nomás te vengo a llevar A una pollita de bosacín Yo soy el pecolotito Que viene del bosacín Nomás te vengo a llevar A una pollita de bosacín Que es un coico y coico Un coico y coico Música 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 Yo soy el pecolotito Que viene del bosacín Nomás te vengo a llevar A una pollita de bosacín Yo soy el pecolotito Que viene del bosacín Saba vivos en tierra, shot en la piel Mi rada juro, lo romp No me sangra Saba vivos en tierra, shot en tierra Su Paíso vivos en tierra, a lion's in 변함 Y que juegue esa ropa Especiales 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 Música 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 Música